¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días a todos a un nuevo programa del Poli TV a través de la señal de Peruvian RTV en un nuevo inicio de semana de este lunes 16 de enero. Estamos entrando ya a lo que es esta mitad de este primer mes del año y bueno vamos a empezar con el billar. El billar que tiene actividad ya, es más, ya empezó actividad estos días ya que se va a desarrollar o se viene desarrollando el primer torneo, el Open a tres bandas aquí en Lima. Es un torneo nacional que está reuniendo a los muchos deportistas o muchos billaristas de alrededor del país, todos reunidos en la capital para competir en este primer torneo Open a tres bandas. Y bueno, muchos se preguntarán quizás ¿qué significa este término que se le pone a este torneo a tres bandas? Este es un modo de juego del billar donde para empezar en la mesa no se encuentran, no se ven los bolsillos que se ponen a las esquinas de la mesa y es donde el billarista tiene que golpear con la pelota que escoge o con la bola que escoge mejor dicho las tres bandas antes de tocar las otras dos que le llaman bolas objetivos. Ahí se ven en imágenes por ejemplo como se está desarrollando ese billarista en la mesa. Primero él con la pelota golpea la bola blanca y luego tiene que la bola, perdón, sigo con la pelota, la bola tiene que tocar las tres bordes o las tres bandas de la mesa antes de tocar la segunda bola objetivo. Entonces ese es cómo se desarrolla este deporte que se viene desarrollando desde el sábado, empezó el torneo el sábado 14 de este mes de enero y finaliza ya en la etapa final se encuentra actualmente y finaliza este martes 17 y ahí sabemos atendos a los resultados a través de nuestras redes sociales también vamos a poder publicando los resultados y también que el martes vamos a estar transmitiendo desde el punto de este mismo lugar vamos a estar transmitiendo lo que son los cuartos de finales a partir de los cuartos de finales de este torneo que ya están en los dieciséisavos actualmente entonces ya está por culminar, está en la etapa final mejor dicho y a ver qué billarista peruano destaca, bueno todos son peruanos obviamente pero qué billarista destaca más en este torneo y quién se lleva el trofeo de este primer Open a tres bandas que se vienen desarrollando aquí en la capital, ahí vemos en imágenes cómo se desarrolla esta modalidad del billar existen otras y en donde también tenemos muy buenos representantes que ya el año pasado incluso han estado resaltando en torneos internacionales no hemos tenido buenos resultados con el billar peruano y es un deporte que poco a poco va creciendo y que de repente se va abriendo paso en todo lo deportivo el torneo que se viene desarrollando el Open a tres bandas que les comento se viene desarrollando en el club billar Monte Carlo en el centro de Lima, ahí estaremos este martes 17 como les repito transmitiendo desde los cuartos de final en adelante hasta llegar hasta la final del torneo vamos a estar transmitiendo este torneo ya saben entonces tienen una cita con nosotros con el Poli.p, ahí en nuestro Facebook estaremos actualizando las noticias de este certamen que se viene desarrollando aquí en la capital de Lima y atentos cuando vamos a estar como les repito desde el punto, desde el punto del epicentro de la noticia en este caso del torneo de billar que se viene desarrollando en el centro Lima ahí vemos imágenes como se viene, para que se hagan una idea de cómo se desarrolla esta modalidad que es muy interesante la verdad, que quizás muchos lo conocen, muchos asocian el billar con el triángulo de las bolas pero esto es una modalidad interesante que se requiere mucha habilidad, mucha precisión también para poder impactar las demás bolas, porque ahí el billarista está con la bola amarilla que va a impactar primero el objetivo, la blanca, y luego tiene que chocar a las tres bandas con la amarilla antes de chocar con la bola roja que es su segundo objetivo y así completar lo que se le llama una carambola ese es el nombre que se le denomina y bueno luego este, este, el, el torneo, el certamen, o sea el formato mejor dicho este, del juego es como que tiene que, se desarrolla por sets o hasta 15 carambolas que dan como ganador al billarista en cuestión bueno amigos, así que ya lo saben, una vez más repito, este martes estaremos transmitiendo así que estén atentos al facebook del poli.p ya que estaremos transmitiendo este certamen, este interesantísimo certamen que se viene desarrollando en el centro de Lima y bueno, para que más o menos, el horario es, vamos a empezar desde las 6 de la tarde esa es la hora preliminar que se tiene organizado, empezar los cuartos de final muy bien amigos, con esta información vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos otra entrevista más bueno, no otra entrevista más del día del programa de hoy sino que ya hemos venido realizando entrevistas pero este día tenemos otra entrevista más para hablar del tenis y de que, bueno, de Juan Pablo Varías quien está compitiendo o quien va a competir va a ser su debut este martes en el Australian Open en la primera ronda del Australian Open así que regresamos con la entrevista ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, tenemos ahí a Jorge Salinas. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal Jorge? Un gusto poder conversar contigo. ¿Qué nos podrías comentar sobre el debut de Juan Pablo en este nuevo torneo, el primer Grand Slam del año? Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Por parte del aficionado felístico nacional, sobre todo de todos aquellos que estamos viviendo muy de cerca la carrera de Juan Pablo Barilla. Juan Pablo es un jugador de 27 años y a esa edad es donde generalmente, digamos, los jugadores de la región de Sudamérica comienzan a tener una etapa de madurez y comienzan a obtener buenos resultados, ¿no? Esa es la tendencia, según las estadísticas, que se maneja en la zona, en la región. Ahora, con respecto a Juan Pablo Barillas, no se le conocía mucho la actividad que él haya tenido en lo que va de su carrera en superficie dura. En este caso es la superficie donde se fue la Australia Norte. Pero sorprendió porque en esta oportunidad se le vio un jugador a comparación de las otras tres ediciones de la participación en la cual, el que ha tenido en este primer gran eslan de la temporada, fue de manera regular. Sin embargo, le ha estado por su liderazgo y le ha tenido un desempeño muy bueno. Y hay un factor importante que hay que considerar. Que, al menos para mí, ¿no? Que lo vemos de cerca, entrenar en el equipo de Copa Davis, cuando está acá en el Perú, ¿no? Y los chalegers que ha jugado, los dos que ha tenido en la temporada anterior aquí en nuestro país. Hemos podido notar que se apareció, ahí lo están ustedes ponchando, sin tobillera. Ese es un aliciente de que Juan Pablo ya está plenamente recuperado en la parte física. Hay que recordar que el año pasado, en la temporada 2022, jugando el ATP de Córdoba, frente a Álvaro Ramos Viñola, Juan Pablo Barillas se lesionó del tobillo, que lo tuvo más o menos un mes fuera de las cañas. Y de allí tuvo que lidiar también durante el año con la lesión a la cadera. Tenía el tobillo y tenía la cadera. Y durante toda la temporada 2022, jugó con la tobillera como precaución para no sufrir, digamos, una nueva lesión. Ahora, pero también, en una superficie donde el pie generalmente se traba. A veces no hay el deslizamiento que tenemos en Arcilla, pero Juan Pablo está en un óptimo estado físico, ¿no? Y esto es un signo muy importante, no verlo con la tobillera jugando los partidos de la Australia. Ahora, con respecto a lo que va Desverec, sí, tuvo una lesión muy complicada frente a Rafael Nalto. Recordamos, ¿no? La rotura, la triple rotura de ligamento que tuvo en el pie derecho, que lo mantuvo después de ese Roland Garros fuera de las canchas hasta hace poco que volvió para poder jugar. A ellos se les suma que no está sacando bien. De repente también está con el temor del traslado, ¿no? De poder, digamos, asentar bien el pie para poder tener un mejor desempeño. Yo creo que Juan Pablo tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le presentan en el partido. Sobre todo, las facilidades que le otorgue el rival dentro del desempeño del juego. Y veremos si es que se puede obtener un resultado positivo. Que sería por primera vez el pase a segunda ronda de Juan Pablo Vargas en un torneo de Gran Eslam. Claro. Jorge, coméntame, desde tu punto de vista, bueno, Juan Pablo ya había intentado en dos ediciones anteriores ingresar al cuadro principal del Australian Open y no lo logró para, bueno, su desfortuna. ¿Qué hizo que esta vez lo consiguiera, no? Esta vez, pese a que, bueno, el último partido fue un partido más complicado para él, pero, bueno, el esfuerzo lo llevó hasta la última ronda de la Quali. Y logró luego ingresar. ¿Qué fue diferente, de repente, de las elecciones pasadas a la edición 2023? La suerte del perdedor afortunado y tener una buena posición en el ranking, que lo puso, digamos, en esta fortuna de poder ingresar al cuadro principal. Estaban como las primeras opciones de entrar como Lucky Lusser. Cuando él jugó la última ronda de la clasificación, jugó contra Ayosuke Watanuki, contra el japonés. El japonés lo pasó por encima, hay que ser claro. Fue muy superior dentro del campo, aplicando 17 aíses contra 5 de Juan Pablo. Y es más, Watanuki jugó esta madrugada y pasó la primera ronda de la Ucranian Opa. Para que más o menos la gente que sigue el programa y que está viendo la entrevista tengan a bien. Porque aquí hay un punto importante a considerar. Generalmente, siempre cuando nosotros comentamos acerca del training, siempre es fácil comentar cuando uno ve un monitor, está detrás de una computadora, y suelta a veces comentarios muy ligeros sobre la actividad de algún deportista. Ya hablo del deporte en general. No consideran todo lo que un deportista, en este caso, ahora sí me voy a referir a San Pablo Barías, y tiene que pasar. Ha tenido que lidiar, para enumerar, ha tenido que lidiar con las lesiones del año pasado. Ha tenido que jugar torneos para defender los puntos que había obtenido en la temporada anterior. Se sube y se baja de un avión cada semana, sin considerar de repente los cambios de horario que tiene que suspir el deportista. Ahí hay que sumarle el buen estado de ánimo, si ha dormido bien, si comió bien, si entrenó bien, la diferencia horaria. O sea, son muchos factores que en esta oportunidad se suman para el buen y óptimo desempeño. Pero es fácil cuando algún aficionado se mete en la computadora y despotrica contra cualquier deportista en general. Entonces, no hay que ser tan ligeros en opinar. Hay que ser analíticos, hay que ver cómo se presentaron las cosas. De repente, el mal desempeño en el campo puede estar ligado a todo este tipo de factores. De repente, simplemente no tuviste un buen día. Pero hay que hacer un balance general, cómo avanza un deportista, cómo va creciendo en el camino. Creo que esto es importante. Porque ahora, saliéndome un poquito, Cristian, de lo que estamos hablando de Juan Pablo, he visto comentarios con respecto a Gonzalo Bueno. Que Gonzalo Bueno está intentando. Es un chico de 18 años. Y que va cambiando a los 19, que hace poco dejó de ser junior. Y que tuvo un buen desempeño en el Challenger el año pasado acá en Lima, jugado en junio. Y que mostró signos de que sí está para competir en este nivel. Pero hay que quemar las etapas. Cuando uno pasa de 12 a 14, de 14 a 16, y de 16 a 18 ya se encuentra con otra realidad. Y es lo que vive el tenis sudamericano. Bueno, Gonzalo ha hecho bien en irse a entrenar a Argentina, como el Pato Reynoso. Tiene un cuerpo técnico muy equilibrado. Cuando usted en Lima entrena con Lucho Orna. Y poco a poco hay que ir viendo el crecimiento de estos muchachos. La gente a veces es muy injusta en opinar, en escribir. Y los jugadores, lamentablemente, ven cómo entran a tu medio, entran a diferentes medios, viendo los comentarios y se encuentran con este tipo de comentarios que verdaderas veces no le da, no para estar interactuando con el público y se sienten a veces desinclusionados. Entonces, la misión de nosotros, como comunicadores, como periodistas, tenemos que apoyar a todos estos muchachos de que puedan crecer tenísticamente, de que puedan seguir, porque el tenis no es un deporte fácil, es un deporte individual, hay que lidiar con los pantalas más dentro del campo. Hay que reponerse rápidamente. En un segundo te cae, si se llevan el partido, hay que reponerse dentro del partido. Entonces, son situaciones que hay que aprender también a leer, tener una lectura clara de los momentos que vive un jugador dentro del campo. Claro, es verdad lo que dice. A veces se leen muchos comentarios en redes sociales, o en la misma prensa, en televisión, en radio, que hacen comentarios muy aligeros, de repente no ven el trasfondo, no conocen lo que el deportista está atravesando. Y aparte, yo quisiera agregar que el tenis lo destaco más, la fuerza mental, porque es un deporte individual, estás tú solo, bueno, a excepción de la modalidad de dobles, pero por lo general en singles tú estás solo, estás en un partido de horas, en el que tienes que pasar muchos momentos distintos durante el transcurso del partido, y es mucho trabajo mental, no es muy fácil, es muy fácil hablar, pero lo que hacen en el campo, hablando específicamente de varillas, es para mí impresionante, por la fuerza que tiene, y además ahora que está compitiendo en un terreno en el cual no es su fuerte, sabemos que él es su fuerte sobre arcilla, ahora está en un terreno que es un terreno duro, que no lo maneja tan bien, pero lo ha ido en esos partidos, hemos visto que ha mejorado, creo yo, con respecto a ediciones pasadas, entonces poco a poco se va mejorando, y que por cierto también escuchaba en conferencia de prensa a Sverev, al alemán que comentaba un poco sobre el partido que va a tener en el debut contra Juan Pablo, y decía que no lo había enfrentado antes me parece, o no lo conocía mucho, pero me parece que lo ha enfrentado en junior, si no me equivoco, o me corrígeme en ese dato Jorge. No, no han tenido oportunidad de enfrentarse, sí, hemos estado buscando la data, pero sería la primera vez que se enfrente, simplemente lo que es interpretación Sacha Sverev, al cual tuvimos el gusto de conocer en Ecuador cuando fue de gira con Roger Federer, habló de que ha tenido una evolución, de que viene creciendo en su tenis, y que veremos qué pasa en el partido. Fue muy ligero de hablar, pero más Sacha se sintetizó en lo que viene a ser su estado físico, en lo que, cuál es la actualidad que le está pasando actualmente, y el terreno que piensa recuperar. Acuérdate que cuando él sale lesionado del partido con Nadal, cuando sufre la dificultad del ligamento del pie derecho, Sacha al lunes siguiente de haberse retirado, fue dos del mundo, alcanzó el mejor ranking de su carrera siendo dos del mundo, y de ahí lo perdió rápidamente, ubicándose actualmente en el puesto número 13, pero no es nada fácil el rival que va a tener varillas hoy, empezando la madrugada de este martes, al frente, ¿no? Pero Juan Pablo, de una u otra manera está respondiéndole a todos los detractores que hablaban de que no es un jugador completo, de que no es un jugador que puede también destacar en superficie dura, hay que recordar que cuando pasó la clasificación de Roland Garros, la temporada anterior, y le hizo un partidazo a Fanny Sauger, a Ariasín, al canadiense, ganándole 6-2-6-2 los dos primeros sets, dio muestras, ¿no? Y sobre todo jugando en el Feliz Chatrier, que no cualquiera ha tenido la suerte de jugar en este escenario, en el curso principal de Roland Garros, yo creo que Juan Pablo ha dado muestras de que es un jugador que va armándose para lo que va a ser la competencia de este año. Yo estimo, no hemos tenido oportunidad de hablar con Juan Pablo, ni con Chucky Jungeira, ni con Matías Rizzo, que es un preparador físico, sobre cuál es la hoja de ruta que va a tener Juan Pablo esta temporada, pero estoy casi seguro de que él ya ha superado lo que es la etapa Challenger, ¿no? Juan Pablo ha disputado nueve finales, de las cuales ganó cuatro, ¿no? Y perdió cinco, incluso de categoría 7-25, que lo avanzan todo domingo, ¿no? Entonces, él ya superó esa etapa de lo que es la competencia Challenger. Yo creo que ya él está para jugar los ATP de categoría 250, mirar a lo que es 500, y por qué no tentar algunos más per mil en esta temporada. Ya esperemos, como buenos aficionados del tennis y seguidores de este deporte, de que Juan Pablo le vaya muy bien esta temporada y que pueda dar el salto, ¿no? Claro, de repente, bueno, lo vemos a Juan Pablo que está, ¿no? compitiendo en Challengers aquí en Sudamérica, ¿no? Quizás el siguiente paso sería, ¿no? Participar en torneos, como tú lo dices, de una mayor categoría, y bueno, resaltar lo que decías, ¿no? Cuando clasificó el cuadro principal y enfrentó al canadiense Félix Auger-Alesime, que actualmente está dentro del top 10, ¿no? Del ranking ATP y para él creo que ha sido una gran experiencia competir con un deportista, un tenista de su calidad y que ahora está, pues, brillando, está creciendo también, porque es joven, este, canadiense, es también un tenista joven y bueno, este, y Juan Pablo creo que recibió cuando finalizó el partido, pese a que, pese a la derrota, recibió aplausos de toda la multitud que se estaba presente en ese encuentro y ahora esperemos que este, bueno, el partido está programado para este martes 17 a la una y cuarto de la madrugada, si no me equivoco. Sí, no antes de la una de la una de la mañana, cafecito, estar ahí bien sentado, ¿no? Y esperar el partido tranquilo, no ver cómo se desarrolla a jugar en el tour 1573 Arena, ¿no? En el 1573, como lo quiera llamar la gente, ¿no? Cuando entren a buscar el partido hay que buscar ese, ese tour, ¿no? Y poner ahí para ver la seguidilla de encuentros que se van a disputar si es que quieren seguir. Yo estoy, yo estoy prendido de la Australia Open desde las 7 de la noche tengo, a ver, una, tres, cinco pantallas. Y estoy con cinco pantallas viendo los cinco tours, ¿no? Porque me encanta, me fascina. Ayer, por decir, le estoy mirando a todos los sudamericanos, ¿no? Un buen triunfo de Francisco Serundolo, ¿no? Del argentino, de Tomás Martín Ucheverri también, en la rama femenina ganó Camila Osorio, ganó Nadia Podorowska, ¿no? Y cosas curiosas de la colombiana, ¿no? Que está en el puesto 84 del mundo, se va a enfrentar en la siguiente ronda frente a la número uno la polaca Ida Zwaite, ¿no? Entonces, partidazo, eso hay que gozarlo, hay que vivirlo, de repente no sacará un buen resultado, pero creo que es importante el desempeño que va a tener dentro del campo, jugar bien, de repente complicarla, ¿no? Y vivir esa experiencia que pocas veces se da, ¿no? Dentro del cura, así que enfrentar a la número uno de esta polaca que viene rompiendo todos los esquemas va a ser importantísimo para María Camila Osorio, ¿no? Una última de los tenistas sudamericanos, estuvo, me parece, compitiendo también está jugando Sebastián Báez, sin me equivoco el argentino. Perdió. Perdió, porque lo tenía ahí y estaba viéndolo, pero bueno, como estaba también viendo el partido de Nadal, estaba ahí pendiente de varias pantallas también. Y Francisco Segundolo en el duelo argentino contra Guido Pela, le ganó 3-0, ¿no? O sea, Guido que también viene nuevamente reinsertándose al club luego de haber estado lesionado, de haber sido papá, ¿no? Está nuevamente activo en la competencia. Y Laura Pigosi, que pudo ingresar también la brasileña que entró de la Kill User, ¿no? También perdió en primera ronda. Hay que ver cómo va a Beatriz Hadmaya, que es la reina de la región, puesto número 14 del mundo de WTA, así que hay que ver cómo le va al panorama sudamericano, porque en general la mayoría de sudamericanos no son muy amigos de la superficie dura, ¿no? Pero hay algunos que, como el caso de Fran Saluddolo, viene respondiendo bien. No es la primera vez en Miami, hay que acordarse que en Miami la temporada anterior también, en los semifinales, jugando sobre su superficie dura, así que hay que tener en cuenta cómo va el desempeño sudamericano, que es muy importante que también puedan responder en diferentes superficies, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, Jorge, continuando con el tenis, pero vamos a hablar específicamente de Perú. ¿Cómo llega, cómo se encuentra el equipo peruano de cara a la Copa Davis, que ya está unos días, unas semanas de iniciarse? Bueno, a ver, habrá que esperar ahora con la capitanía de Luis Orna, que viene desde el 2011, ¿no? Hasta el 2011, Orna fue capitán de 2008 al 2011, fue capitán del equipo peruano, esta sería su segunda, su segunda vez del quinteto nacional. Claro. Vamos a esperar la convocatoria que va a ser Lucho, que en los próximos días ya se va a hacer pública, ¿no? Y veremos, esperamos contar con Varillas, con Nicolás Álvarez, de repente con los hermanos Huertas del Pino, con Jorge Panta y también con los chicos, ¿no? Con Ignacio Buse y con Gonzalo Bueno, que son los dos que apuntan a ser los que van a defender la casaquilla nacional en los próximos años, cuando ya Varillas le diría a Chavo al equipo, cuando Nicolás Álvarez le diría también adiós a ellos serán los encargados. Así que hay que esperar, hay todo un plan de trabajo que se va a realizar en Asia con entrecamientos de los equipos, las conferencias de prensa de capitanes, la conferencia de prensa de capitanes debería ser el 31 de enero, en horario por definir, y el sorteo oficial el día 2. Así que todo se va a comunicar a través de las redes sociales de la operación de propiedad peruana del tenis. El escenario en Asia ya está listo, las canchas ya están adecuadas, incluso se le está dando un poco de movimiento para que la arcilla pueda sentar y esté bien. la edificación del estadio ya va a estar entregada en los próximos días por parte de Jockey Plaza que es propiedad de ellos son dueños de ese recinto deportivo, ¿no? Entonces, se va estructurando, se va delineando para lo que va a ser una linda Copa de Ives que después de muchos años, ¿no? En el 2007 frente a México fue la última vez que se compitió en Asia, ¿no? Y que después de algunos años volvemos nuevamente a ese escenario para deleite de todos los seguidores y amantes de la temporada de verano que están por esa zona. Claro, y justamente sobre eso, ¿cuál es el motivo por el cual se movió de ese no a Asia? Bueno, precisamente por la temporada de playa. Ah, Si la fecha era en marzo, se jugaba de todas maneras en el romper tenis, pero como es la temporada a la apertura del mes de febrero, generalmente todos los amantes del tenis están centrados en el tour, ¿no? Hay muchos clubes que están cercanos, que tienen canchas de tenis, que van a la playa, se quedan allá los fines de semana, entonces es una oportunidad muy importante para acompañar al equipo peruano de Copa Davis y esperemos que se pueda vencer a Irlanda, ¿no? Que deberían estar llegando a nuestro país de repente el 28 o 29 de enero ya para trabajar toda una semana completa adaptarse también a lo que es el clima, ¿no? La humedad que va a presentar el recinto, la cancha lenta que de repente los europeos no están acostumbrados pero vienen a entrenar con la debida antelación para también tratar de hacer un buen desempeño frente al cuadro peruano, ¿no? La gente ya puede, ¿no? Creo que solicitar utilizar las canchas que se van a, o bueno, valga la redundancia de utilizar para usar para la Copa Davis, ¿no? Para que como estabas comentando el terreno se asiente, ¿no? ¿Cómo puede la gente acceder a solicitar? Bueno, hay que entrar al Facebook de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, ahí están todas las especificaciones, hay que ir a jugar, creo que hay que pagar un alquiler si no me equivoco, y van a entrar a un sorteo por entrada para los días de eliminatoria, así que la promoción está muy buena y sobre todo de jugar en la cancha donde va a jugar el equipo peronaco para ellos es muy importante, así que la gente va a tener ese beneficio por parte de la Federación, así que aprovechen esa oportunidad y no la dejen pasar, ¿no? Claro. Y aparte que las entradas ya están en Passline, ¿no? En Passline.com ya también las entradas están a la venta, ¿no? Ya sí, están a la venta, esperemos que se agoten por completo, porque es un bonito recinto, creo yo, ¿no? Aprovechando como decías el verano y así es un bonito lugar para aprovechar esa cancha, ¿no? Entonces, va a ser un bonito partido, creo yo, de que le haga ilusión, ¿no? Jugar donde van a jugar el equipo peruano, creo que va a ser bonito todo este momento. También te quería consultar, mencionabas a Ignacio Buse y a Gonzalo Bueno, quienes son los que ya actualmente ya están, ya tienen, ya no son promesas como se le llaman, ¿no? Creo que yo no le consideraría como promesas, ya son una realidad porque son tenistas que han venido destacando en el 2022, este 2023 también tienen un año por delante por demostrar de lo que están hechos, son los encargados que van a tomar la aposta de varillas, de panta, ¿cómo ves a ellos su, tendrán, qué logros podrán conseguir este 2023, ¿no? ¿Cuál es su techo quizás, o no le pondrías un techo a ellos, ¿no? Que ellos se lancen. A ver, no le pondría ningún techo, simplemente les daría las facilidades, van a tropezar en el camino, esto es un, es una carrera de largo aliento que van a tener ambos, y en dos aspectos distintos, ¿no? Gonzalo Bueno se está dedicando plenamente a lo que es la carrera profesional, ¿no? Ambos ya dejaron en el 2022 de ser juniors, ¿no? Dejaron esa etapa y ya pasaron a lo que es la madurez y arriesgar a lo que es una carrera profesional en el techo. En dos aspectos, como te decía, Gonzalo Bueno dijo sí y se decidió por ser profesional en tanto Ignacio Buse va a estar jugando profesional hasta mitad de año, vale decir, hasta el mes de agosto ya se va a la universidad, ¿no? Él decidió el camino universitario en hacer una carrera, pero esto no exime de que Ignacio tenga, de repente, en algunas oportunidades permiso de la universidad y que pueda coincidir con algunos torneos profesionales y seguir jugando. Hay que recordar que Ignacio ya tiene ranking ATP al igual que Gonzalo y tienen que defender los puntos para no perder la clasificación, ¿no? Pero también tiene que centrarse en este aspecto Ignacio Buse en también defender los colores universitarios porque va dejado a la universidad y tiene que jugar por la institución. Pero creo que ambos tienen madera, yo en un comparativo entre ambos me gusta un poquito más el juego de Ignacio Buse, ¿no? Tiene mayor variedad, es un poquito más técnico, Gonzalo tiene lo suyo, tiene, y va creciendo también tenísticamente, ¿no? Pero ambos van a ser pilares importantes para el futuro del tenis peruano. Por detrás, por detrás de ellos también vienen nombres importantes como Luis José Nakamine, viene Josué Guzmán, que también ya firmó por la universidad, pero que son chicos que van de repente a insertarse también en lo que es el recambio del tenis nacional, porque no van a ser eternos los Marillas, los Álvarez, los Panta, los Huertas del Pino, que ya están, también los hermanos van creciendo tenísticamente, por decir, Arclon alcanzó hoy su mejor ranking profesional en doble, 230 del mundo, ¿no? Entonces, vienen creciendo, vienen sumando, ahorita actualmente, ahorita Arclon está jugando la posibilidad de pasar al cuadro principal de un Challenger en Brasil de categoría 80, ¿no? Veremos si la suerte lo acompaña, ha perdido el primer set, vienen dos iguales en el segundo, ¿no? Y así, sucesivamente, los chicos están tratando de hacer un camino en lo que es la rama profesional y llegar en óptimas condiciones para lo que va a ser la Copa de la Unión. Así que, hay que esperar la convocatoria de Lucho, el desempeño y estoy seguro que luego de la Copa Davis nos van a dar los chicos una alegría seguramente jugando en casa y que todos vamos a celebrar porque nos estarían dando el pase a lo que va a ser la previa de las Qualifier 2023. Así que, hay que esperar, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, y para una consulta para ponerte un poquito en aprietos, ¿cuál sería tu equipo para que, o sea, tú, Jorge Salinas, ¿cuál sería tu equipo para la Copa Davis? Ay, ay, ahí sí, ahí sí está medio complicado, ¿no? O sea, está Juan Pablo, está Nicolás, son cinco jugadores, eh, me atrevería de repente a tener a los dos, eh, chicos, a Gonzalo Bueno y a Ignacio Uruse, ¿no? Y, eh, ahí está el problema, dejar a uno de los huertas del pino fuera, ¿no? Yo creo que el más regular de, de lo que viene a decir el desempeño de este 23 es Arco, mi duda, el demente, ¿no? Y optaría por Arco que serían los cinco. Ahora, hay una posibilidad, no muy, no muy cercana, pero pienso yo dependiendo del, del, del calendario que tiene Juan Pablo. Ya. Y esto es muy importante porque lo hemos analizado, esto es muy personal, ¿no? De repente, digo yo, de repente Juan Pablo no podría estar en la Copa de ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan Pablo no podría estar en la Copa de ahí? ¿Por qué? Porque no ingresó al cuadro principal del ATP de Córdoba y tiene que jugar la clasificación. ¿Correcto? Entonces, el ATP de Córdoba, la clasificación se juega precisamente el 4 y 5 de, de febrero. Entonces, los analíticos, como nosotros, decimos, oye, ¿qué va a pasar acá? O sea, Juan Pablo, si no ingresa al cuadro principal, tiene que jugar la Cuali, no podría estar en la Copa de ahí. Claro, por fecha no le daría. Sí, justo porque tiene con una muy mala fecha. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede, por eso digo, hay que esperar la convocatoria de Luis Orna. Yo creo que Juan Pablo sí se va a poner la camiseta nacional, pero tendría que sacrificar no jugar en el ATP de Córdoba. Ojo con esto. Sí, pues, eso sí. Eso tendría un doble valor agregado que Juan Pablo deja de lado el ATP de Córdoba. Porque están pegaditos, sigue el ATP de Córdoba, sigue el ATP de Buenos Aires, sigue el ATP 500 de Río y ahí viene Concepción. Son cuatro ATPs que tendría que jugar Juan Pablo. Entonces, de Santiago, perdón, no Concepción, sino de Santiago. Entonces, son cuatro nuevos ATPs que le van a dar puntos importantes a Juan Pablo y veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Muy bien, Jorge. La verdad que desconocía al último que mencionabas de las fechas, pero ahora está atento a saber. Yo creo que Juan Pablo puede sacar la cara por el Perú. O sea, él siente mucho la camiseta, creo yo, y va a preferir sacrificar un torneo y darle preferencia al equipo peruano, ¿no? Esto es importante y que la gente lo tome en cuenta. Hay que tener en cuenta. Si por algo de Juan Pablo no viene a jugar la Copa de Luis, no hay que satanizarlo ni nada por el sitio. Un equipo, señores, tenemos un equipo, para eso son cinco jugadores. Y no todo se depende de Juan Pablo Varilla. También hay que confiar en el capitán, hay que confiar en el cuerpo técnico y hay que confiar en nuestros jugadores, ¿no? Pero también es una, digamos, está a Juan Pablo en una situación donde se dice, oye, tengo que jugar por Perú, tengo que irme a la ATP, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Es así. Es así. Claro, tampoco atacarlo por ese aspecto. Si decide, ¿no?, seguir compitiendo en los ATPs, o sea, está perfecto. Creo yo, no tendría nada de malo. Vamos a ver cómo está Juan Pablo hoy día, esta madrugada del partido, si suma o no, si regresa al TOC 100, ¿no? Todo está en juego, todo está en juego. Entonces, si regresa, sale airoso el partido, regresa al TOC 100, indudablemente, yo como jugador profesional también diría, oye, ¿sabes qué? No puedo dejar de jugar mi torneo, ¿no? Tengo que seguir adelante, ¿no? Pero esto es una opinión personal, ¿no? Es muy personal, que no se confunda con una opinión de repente institucional, quiero decirlo así claramente, es una opinión del director del tenis al máximo, entonces, quiero que la gente lo tome de esa manera, pero hay que analizar las cosas, hay que ver, hay que ver, ¿no? Cómo coinciden los torneos, cómo se van presentando las fechas, y qué es lo mejor para un jugador ahora del calibre de Juan Pablo y que está nuevamente muy cerca de retornar al TOC 100. Perfecto, Jorge. A ver, Jorge, un gustazo, la verdad, comenzar contigo de tenis, que la verdad, personalmente a mí me encanta, es uno de mis deportes favoritos, y a ver, esperemos en la madrugada estar atentos con un cafecito helado al partido de Juan Pablo Vargas, a ver que, esperemos que sea una victoria, que nos sorprenda gratamente. Esperemos, todos podemos que sea una victoria, y si no, ver un buen desempeño de Juan Pablo, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? A ustedes, agradecer por la invitación, un abrazo para Margarita y para todos los que integran el Poly.px. Perfecto, que ahí estaremos también en la Copa Davis, ahí cubriendo en los dos días de competencia, así que ahí nos vemos seguramente por ahí. Listo, Jorge, un abrazo, hasta luego. Gracias. Muy bien, ahí tenemos amigos a Jorge Salinas, jefe de prensa de la Federación Peruana de Tenis, quien nos comentaba cómo se va a jugar el partido, detalles de repente que no conocíamos hasta que personalmente yo no conocía de esto último que nos mencionaba del torneo que se les cruza a Juan Pablo, pero esperemos que, bueno, la decisión que tome va a ser yo creo la correcta para él porque bueno, él es un gran tenista y lo ha demostrado, entonces, bueno, ahí nosotros estaremos por las redes sociales al tanto de los resultados del partido, así que atentos a todas nuestras redes sociales. Muy bien amigos, con esta información finalizamos este bloque y volvemos después de una pausa comercial. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.